Hola a todos y feliz navidad, ya sé que nuevamente volvemos con esta temática del especial en el canal pero últimamente he sentido unas ganas de subir vídeos antes de acabar el año, para eso he querido responder algunas preguntas y dar un poquito de información sobre mí, así que sin nada más que decir continuemos. ¿La película de Chai Sauman realmente será un éxito? ¿O de por si la obra se vende sola? No lo sé cómo le irá pero ya de por si Chai Sauman es una buena obra que tiene varios números vendidos y un buen número de seguidores fieles a ella y solamente queda esperar que todo vaya bien, aunque espero que la empresa encargada de hacer la película mejore el estilo y la calidad para así poder notar sus mejoras a diferencia de su primera temporada, como sucede en otros animes con mayor popularidad de hoy en día. ¿Quién eres? ¿Qué vídeos hacías antes del motopibe? Ya no recuerdo porque te seguí en primer lugar. Soy Hadley, aunque tuve varios nombres antes de ese pero llámenme como quieran y si preguntan de dónde saque ese raro nombre y si no también igualmente lo diré. Lo saqué de la letra de la canción Absolute Territory significa. Y sobre lo que hacía antes de subir vídeos de Chai Sauman, era simplemente hacer vídeos sobre curiosidades de cualquier cosa que me llame la atención. Pero no soy tan bueno para mantener un fandom y siempre termino por borrar todo y desaparecer para crear otro, una y otra vez hasta llegar hasta ahora en este canal y quizás también eliminé este canal para empezar de nuevo. Yo tengo cuatro preguntas. ¿Te gustan los mangas? ¿Cuál fue tu primer manga y cuál es tu anime favorito? Y el anime que no te gusta, gracias por leer. No soy un gran fan de leer mangas pero suelo hacerlo cuando me llama la atención algo en específico y también para hacer contenido para el canal. Y mi primer manga que recuerdo leer fue Vigésima Centuribus que sí me gustó y lo recomiendo. Pero desde entonces no he vuelto a leer otro, hasta ahora que empecé a leer Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen por ustedes. Y sobre si tengo un anime favorito, la respuesta es que no tengo ninguno por decirlo así, pero si tengo que elegir un favorito diría que Monster. Y sobre qué anime odio la verdad es que mientras tenga buenos personajes femeninos para mí es pasable. ¿Qué opinas de la parte 2 de Chainsaw Man? ¿Es peor que la primera? Saludos. La verdad es que está entretenida pero no me agrada que tenga mucho texto y casi poca acción a diferencia de la primera parte, siendo bastante agradable de leer y sobre todo no me parece mal aunque eso sí, noté que tiene un poco más de fanservice pero no me disgusta. ¿Para ti cuál es el personaje más curioso de Chainsaw Man? Saluditos bro carita riéndose. Ya de por si Chainsaw Man es bastante bizarro, pero si debo elegir a un personaje sería Power. Personaje masculino o femenino que te agrade y otro que no te guste de Chainsaw Man. Si debe ser mi favorito, elegiría a Pochita porque me gusta mucho su diseño de demonio y sobre el personaje que más odio, yo diría que actualmente en Ayuta porque no la soporto. ¿Algo al respecto sobre la nueva película de Chainsaw Man? ¿Qué te pareció el tráiler? La verdad se nota que estará buena y espero que todos en internet hagan lo suyo cuando se estrené y le empiecen a hacer sus fanarts, edits, cosplays, contenido para adultos y muchas más cosas cuando algo se vuelve popular para atraer más personas interesadas por saber más de la historia. Y sobre el tráiler la verdad me parece muy bueno y se nota que adaptarán el arco del demonio bomba bastante fiel al manga. ¿Planeas seguir subiendo contenido de Chainsaw Man a futuro? Quizás, aunque también quisiera subir más mangas como sería el caso de Jujutsu Kaisen o otro que me llame la atención. Al igual que música y videojuegos. ¿Qué te pareció la pelea de Itadori y Majito en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen? ¿Qué te parece cuando anunciaron oficialmente la película de Chainsaw Man? ¿Extrañas a Novara? Según tu humilde opinión tú que crees quien sea el demonio de Kobeni? La pelea entre Majito y Itadori me pareció bastante increíble y diría que en efecto es cine. Y sobre el anuncio de la película de Chainsaw Man me parece que acertaron en hacer una película en vez de una temporada. Y sí, extraño a Novara la verdad porque tenía un buen diseño. Y sobre el demonio de Kobeni la verdad es que no lo sé, pero me agrada escuchar las teorías de las personas. ¿Qué animes o series animadas me recomiendas para ver esta temporada navideña? La verdad lo siento pero no soy bueno para recomendar cosas. Una pregunta muy preguntadosa. ¿Cuáles son tus películas favoritas, comida y series favoritas? Posdata, ya sé que son preguntas personales pero las quise hacer XD. Mis películas que considero favoritas por decirlo así, son las que sean de comedia o romance erótico. Y sí me gusta mucho el erotismo al igual que mi fetiche son las mujeres con disfraz de conejita. Y lo de mi comida favorita la verdad es que me gustan mucho todos los tipos de pastas y si es acompañado con salsa mejor, como también la pizza. Y actualmente no tengo una serie favorita pero algunas veces suelo ver series animadas para adultos. No sé cómo terminará la segunda parte pero espero que Fujimoto siga haciendo sus momentos de comedia para que puedan hacer más memes y sobre la tercera parte espero que sea la última y con un buen final. Y el personaje que odio es Nayuta porque Kobeni ya no me parece tan mala. ¿Crees que la película de Chains Up Man tenga un estilo de animación parecido al de la primera temporada? Porque la animación que mostraron en el avance no me gustó para nada, parece un trabajo hecho a la rápida, como es costumbre en mapa para variar. Al parecer sí tendrá el estilo de la primera temporada aunque no me molesta porque la adaction está mejor. ¿Música favorita? La verdad es que escuchó de todo y cualquier género, porque soy un amante de la música y de leer en Wattpad, literal soy un espanta viejas. Ya llegamos al final del video y nada más que desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Me despido y los amo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!